Derrotas impaleativos del Burgos Club de Fútbol en Oviedo que recibe una manita. Intro y comenzamos. Bueno pues derrota del Burgos Club de Fútbol en su visita al Carlos Tartiere. Este derrota contundente por 5 goles a 0 que un poco frena las expectativas que teníamos generadas después de la victoria ante el Racing de Ferrol. Antes de nada ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribiros a este canal de Youtube que sabéis que tenéis la opción aquí abajo y es una opción bastante sencilla y sobre todo gratuita. También muy importante canal de Twitch donde hacemos las previas de los partidos y redes sociales Twitter, Instagram, Threads y TikTok donde subimos mucho contenido sobre el Burgos Club de Fútbol. Derrota del Burgos Club de Fútbol por 5 goles a 0 en su visita al Carlos Tartiere. Derrota dolorosa de la que esperemos reponernos próximamente o inmediatamente. Empezamos como siempre hacemos citando al 11 porque el 11 fue muy parecido al que vimos el pasado fin de semana frente al Racing de Ferrol. Tan solo un cambio con respecto a aquel partido. Citamos el 11 de Carrerilla y luego hablamos del cambio. Evidentemente 4-3-3 con Churri Picaro en portería. Línea defensiva con Matos, Elguezabal, Córdoba y Borja González. Pivote defensivo Miguel Ángela, Tienza interiores Mumo y Joni Montiel. Izquierda para Dani Ojeda, derecha para Curro Sánchez y en punta Fer Niño. El único cambio evidentemente la entrada de Mumo en lugar de Alex Sáncris. Eso supuso que Curro formase en banda derecha y Mumo acompañase a Joni Montiel como interior en el mediocampo del Burgos Club de Fútbol. Vamos con las acciones más importantes que son prácticamente, y sin el prácticamente, son los 5 goles del Real Oviedo. El primero llegaría en el minuto 14 con una triangulación donde Seohane encontraría muy bien a Sebas Moyano. Que haría el 1-0 y el primero de su cuenta de 3 que ha hecho hoy en el estadio Carlos Tartier. En el 41 llegaría el segundo tras un córner servido por Santi Cazorla, un centro raso, un córner servido raso, donde entra solo libre de marca Jaime Seohane para hacer el 2-0. Para más, antes del descanso en el 45 rubricaría el Real Oviedo su gran primera parte con el 3-0. Con una pérdida garrafal de Córdoba frente al Emmao, que sí que es cierto que intenta recortar, se le embolica un poco la jugada. Churri Piccaro, que ya estaba prácticamente vendido, y Sebas Moyano, que prácticamente bajo la portería, haría el 3-0. Y el segundo de su cuenta particular, en el 51 llegaría el 4-0 con un pase entre líneas de Viti rozada hacia Sebas Moyano. 4-0, hat-trick del ex club deportivo Lugo. Ya la guinda del pastel la pondría Borja Bastón en el 88, tras un penalti por mano de Borja González, que el propio Borja Bastón transformaría para hacer el 5-0. El 5-0 que rubricaría el mal partido, el pésimo partido del Burgos Club de Fútbol, del cual sacó dos claves. Sacó dos claves, lo ha dicho el propio Bolo en rueda de prensa, que él esperaba un Burgos, el mismo, un Burgos muy parecido a lo que intentaba mostrar en el estadio municipal del plantío. Pero lo que realmente sirvió fue un Burgos agazapado atrás y esperando a que pasaran cosas. Y si ya la idea de Primordial te falla, pues evidentemente la cosa va a ir mal. Si a eso le sumas errores de bulto, como lo que hemos dicho, de Córdoba y errores que no han terminado en gol, pero han sido ocasiones más que claras, porque ya os digo, el partido ha sido de 7-8-0. Sinceramente, sí que es cierto que el Burgos tuvo un larguero, tuvo una ocasión también muy buena a balón parado, pero bueno, poco más. Y la derrota es que es de paliativos en un partido con muchos errores, errores de bulto del Burgos Club de Fútbol. Y también esto deja a las claras un problema bastante grave que tiene el Burgos Club de Fútbol, que defensivamente se está teniendo problemas. Ahora mismo es el tercer equipo que más ha encajado de la categoría, junto al cuarto, junto al Cartagena. Y es un problema bastante grave, porque sí que es cierto que es una idea muy diferente a la que veíamos con Calero. Con Calero veíamos un juego basado en la defensa, aquí vemos un juego más alegre, más centrado en atacar, en presión en campo rival. Pero yo creo que el apartado defensivo no hay que dejarlo atrás, no hay que dejarlo atrás y hay que potenciar. No sé dónde he escuchado que una de las cuestiones puede ser ya dar entrada a Anderson Arroyo para dar una vertiente algo diferente. Pero claro, me gustaría ver qué pasa con Anderson Arroyo. Si Borja te aporta mucho en ofensiva, quiero ver qué pasa con Anderson Arroyo, que es un lateral más defensivo que el propio Borja. Que sí que es cierto que te va a ser más de contención, pero a la hora de atacar, igual no te aporta tanto que un Borja. Entonces, bueno, lo único que quiero dejar aquí a las claras es que el burros de fútbol tiene un problema defensivo bestial. Un problema también a balón parado, que nos han vuelto a cascar otro gol en esta faceta. Y bueno, que hay que trabajar en ese desempeño esta semana y en lo que resta de temporada. Evidentemente, puntuaciones no voy a dar, porque un 5 a 0 en un partido pésimo del burros club de fútbol no encuentro a tres jugadores que destacarán positivamente. Lo podría hacer negativamente, pero es que no lo quiero hacer, porque yo creo que podría ser hasta nocivo para el burros club de fútbol. Y directamente no voy a hacer puntuaciones, aunque sí que quiero hablar de la afición. Una afición que se ha desplazado en base al Carlos Tartiere, casi en torno a mil espectadores, a mil aficionados del burros club de fútbol. Se han desplazado al Carlos Tartiere. Y sobre todo me quedo con que, a pesar de 5 a 0, a pesar de un partido nefasto del cuadro burgalés, la afición ha seguido animando, ha seguido cantando y eso ha despertado buenos elogios por parte de la afición del Real Oviedo. Que desde aquí, pues bueno, les digo que prácticamente gracias. Y sobre todo eso, a la afición del burros club de fútbol, que si en las buenas estamos, en las malas también, como ha quedado demostrado. Ahora es tiempo para vosotros, que quiero leeros en la cajita de comentarios, ya sean de burros club de fútbol como de Real Oviedo, deja tu opinión sobre el partido. Sin más, espero que os haya gustado, dejad un buen like. Si así ha sido, seguidme en Twitch, en redes sociales y en TikTok. Seguidme, o sea, suscribiros a este canal de YouTube y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!